Buen día, soy el Dr. Hans Heming, especialista en cirugía general y laparoscópica. Si tienes piedras en la vesícula, pero nunca has tenido dolor y no sabes si debes operarte o no, este video es para ti. La litiasis vesicular, o como se le conoce comúnmente, las piedras en la vesícula, es una enfermedad muy común y su tratamiento es una de las cirugías que con mayor frecuencia realizamos. Es muy común que uno se entere de que tiene piedras en la vesícula después de realizar un ultrasonido o tomografía por otro motivo completamente distinto a la vesícula, como lo son los ultrasonidos de control durante el embarazo en el caso de las mujeres. Y de ahí surge la duda, si nunca he tenido dolor por las piedras, ¿tengo que operarme? Para contestar a esta pregunta es necesario explicar lo siguiente, entre el 50 al 70% de los pacientes con piedras en la vesícula van a ser asintomáticos, esto quiere decir que no les va a causar ningún dolor ni molestia y si nunca les hubieran hecho el estudio de imagen, probablemente nunca se hubieran enterado de que tienen estas piedras. El resto de los pacientes que sí tienen síntomas usualmente empezarán con un cólico vesicular leve, caracterizado por dolor en la zona superior derecha del abdomen, justo debajo de las costillas, después de comer grasas, lácteos o huevo. Y muy pocas veces el primer cuadro de dolor se presenta con complicaciones graves. Si eres de ese gran porcentaje que tiene algún estudio que diagnostique litiasis vesicular, pero nunca has tenido dolor y tu duda es si es completamente necesaria la cirugía, la respuesta es que no. En estos casos, se puede dar un seguimiento al paciente en la consulta, explicarle qué es lo que podría sentir en caso de llegar a tener problemas futuros con la vesícula y si esto llegara a presentarse, indicarle que es muy importante acudir a la consulta, ya que después del primer cuadro de dolor, lo indicado sería resolver el problema mediante una cirugía. Ahora, si en algún momento has sentido dolor de la vesícula como el que ya explicamos y tienes un ultrasonido que reporta litiasis vesicular, es muy importante acudir con un cirujano certificado para tu valoración, ya que lo más indicado será retirar la vesícula con una cirugía laparoscópica. Esto es porque si ya tuviste una vez el cuadro de dolor, la posibilidad de que vuelvas a tener otro cuadro y con mayor dolor es muy alta y cada vez es mayor el riesgo de una complicación grave como es la infección de la vesícula, la obstrucción del conducto vilar principal, la perforación de la vesícula o una pancreatitis. Este tipo de complicaciones pueden ameritar una cirugía de urgencia que puede llevar más riesgos para el paciente, por lo que es muy importante hacer la cirugía antes de llegar a estas complicaciones. Espero que este video les haya sido de utilidad. Déjenme sus comentarios y si hay alguna duda o algún tema del que quisieran platicar más, háganmelo saber y lo contestaremos en los próximos videos.